Buenos días a todos, un saludo grande desde Ginebra, Suiza. Me presento, Sebastián Chapero, soy CEO del gabinete de Sponsorize acá en Ginebra. Y manejamos todo este tipo de inversiones, de retorno en inversión, de marcas. A nivel mundial y a nivel europeo. Las marcas asiáticas que están entrando mucho al mercado del fútbol. Lo vimos con el caso de Messi. También las inversiones que están aumentando en la parte de los clubes. Los jugadores con Paul Pogba, que lo compraron ahora en el Manchester United, a más o menos 105 millones de euros, demuestra una evolución en las inversiones en el mundo del deporte. Lo que me hubiese gustado también compartir con ustedes son tres o cuatro cifras importantes de lo que está pasando ahora en el mundo, cuando uno toca las mayores inversiones en indumentaria. El caso de Manchester United es interesante relevar porque nos damos cuenta que Adidas está invirtiendo hoy en este club unos más o menos 128 millones de euros para este club. Y cuál es el retorno en inversión, otro tema que podremos tocar. Pero si uno piensa 128 millones en un club, es que el retorno debe ser tres o cuatro veces más grande. Otro número, otra inversión que me hubiese gustado compartir con ustedes es lo que paga Chevrolet al club de Manchester United para estar en la camiseta. Paga unos 80 millones de euros. Estos elementos también demuestran que el retorno en inversión mundial es forzosamente mayor a esta inversión. Dos últimos hechos y números interesantes es lo que invierten las marcas en Estados Unidos, en Norteamérica, en el estadio Madison Square Garden, el banco JP Morgan invierte unos 30 millones al año. Y último elemento clave es del atleta reconocido de la NBA, LeBron James, que el patrocinador más grande le invierte 30 millones de euros. Todos estos elementos demuestran que las marcas invierten masivamente en estas plataformas, en estos atletas, porque se dan cuenta que son plataformas mundiales y que tienen un alcance mundial. Otro punto que estamos viendo también son los estadios conectados. Acá cerca de Ginebra, en Lyon, en el Olympic de Lyon, crearon un nuevo estadio donde la experiencia que se le promete a los hinchas va a ser distinta a esa que uno puede vivir en un sofá, en un sillón, en su living. Nuevas interacciones entre un deportista en Nueva York, un corredor, y uno en Buenos Aires, que van a competir gracias a las aplicaciones ahora conectadas por Internet. Un punto también es la mejora del performance deportivo, gracias a los datos y a los GPS en los entrenamientos, que eso va a ayudar mucho al coach para mejorar el performance. Bueno, fue un placer, digamos, presentar estos distintos elementos para que puedan seguir ahora los panelistas en base a esta presentación, y le dejo obviamente la palabra a Claudio para que sigan charlando. Mucho gusto y un saludo. Gracias.